La historia de algo asombroso De un animal muy bonito que se ve hasta sospechoso Porque no ha visto derrotas y su nombre es el picoso Ya corrió en todos los pastes sabidos y por haber La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder Ocho, nueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vengase cualquiera de los dos Vengase cualquiera de los dos Vengase 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 Ya corrió en todos los bastes sabido si por haber la sangre de este caballo es un coronacartel tierra que le den agarre nunca juega pa' perder Con mi retijo rayado, bachicho, dice al sueño Vengo a blanquear la carrera, nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo, aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente y nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo En 330 yardas, por Dios, que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como foto pa'l recuerdo Cuadra de todo, Sonora no ha respetado a ninguna Adrián el Chile y su dueño piensa y piensa y cae en duda Que es alguien del más allá, quien le mandó esta fortuna Ya no quiero echarle flores a este caballo bonito Pero si quiere jugarte, no más que le echen un grito Su cuadro está en el desierto, muy cerca de Pitiquito